Robotina anuncia fin de su relación con Robotina y pierde los papeles. Alan Castillo, el popular Robotin, perdió los papeles en redes sociales luego de que comunicara el fin de su relación con Karelis Molina, también conocida como Robotina. El cómico despotricó contra los usuarios y los insultó. Luego de haber hecho pública su separación, le llovieron algunas críticas de sus seguidores y Robotin no desaprovechó el momento para agredirlos verbalmente. Hago público el fin de mi relación con Robotina. Se acabó y punto. A seguir adelante. Escribió, sin embargo lo peor vendría minutos después. Las únicas mujeres que quiero en mi vida son mis hijas y mi madre. No deseo más y los que creen que show pueden irse ala. Volvió a decir alcanzando casi 3.000 reacciones. En otro momento Robotin respondió fuertemente a algunos de sus seguidores que le recordaban que dos de sus tres hijas no tenían su ADN. A los HDP que comentan que no son mis hijas, yo las amo, las crío, las mantengo, eso me hace ser su padre y punto. Hijas de corazón. ¿Pero qué van a saber ustedes de esa clase de amor? El karma existe y punto. Arremetió. Robotina le declaraba su amor a Robotin. Pese a que este domingo Robotin anunció el fin de su relación con Robotina, un día antes ella le declaraba su amor en Instagram y le agradecía por todas las enseñanzas. Y pensar que antes moría de miedo cuando tenía que hablar en público. Estoy muy agradecida de todo lo que estoy aprendiendo y por las personas que he conocido Robotin. Dijo